Voy a pasar, ahora si voy a pasar a noticias de otras páginas web de la emisora Minuto de Dios. Ayer publicó, Papa Francisco ratificó que se debe erradicar de la iglesia el flagelo del abuso sexual de menores y adultos vulnerables. Fue escrito por Joana Rivero Espinilla ayer a las 5 de la tarde. Se dio a conocer públicamente la carta que el Papa Francisco escribió el 2 de febrero a los presidentes de las conferencias episcopales y a los superiores de los institutos de vida consagrada y de las sociedades de vida apostólica para informarles sobre la misión de la Pontificia Comisión para la Protección para los Menores. La iglesia está para escuchar las preocupaciones de las familias porque es una casa segura. Así lo afirmó el Papa Francisco. El pontífice se refirió al abuso sexual infantil que cometen algunos sacerdotes asegurando que la iglesia veía por el bienestar de los menores y que no se podrá dar prioridad a ningún otro tipo de consideración de la naturaleza que sea, como por ejemplo el deseo de evitar el escándalo porque no hay absolutamente lugar en el ministerio para los que abusan de los menores. Siento contundente en que no se pueden esconder las denuncias. Tras mencionarse el comunicado del obispo de Roma, pidió vigilar atentamente que se cumpla plenamente la circular emanada por la Congregación para la Doctrina de la Fe el 3 de mayo del 2011 para ayudar a las conferencias episcopales en la preparación de las líneas maestras para tratar los casos de abuso sexual de menores y por parte de clérigos. Estas declaraciones se hicieron luego de que el Papa Francisco pidiera generosidad y rigor para reconocer humildemente y reparar las injusticias del pasado. Sobre las injusticias, el sumo pontífice se sintió conmovido por el sufrimiento de las víctimas, que pudo evidenciar el pasado mes de julio en una reunión con algunas personas que han sido objeto de abusos sexuales por parte de sacerdotes y esto lo expresó en su escrito diciendo que se sintió conmovido e impresionado por la intensidad de su sufrimiento y la firmeza de su fe. El Santo Papa expresó que tras ver ese dolor y sufrimiento en sus rostros, ratificó aún más que se debe continuar haciendo todo lo posible para erradicar de la iglesia el flagelo del abuso sexual de menores y adultos vulnerables y abrir un camino de reconciliación y curación quien ha sufrido abusos. El pontífice invitó así a no descuidar a los fieles que buscan refugio en la iglesia. Invitó a los sacerdotes a ser fuentes de sabiduría y fortaleza y a la comunidad a denunciar cuando se presenten casos de abuso por parte del clérigo. La misericordia y la verdad. Ayer se realizó la primera asamblea carismática del año 2015. El miércoles pasado se realizó la primera asamblea carismática del año 2015, la primera de muchas que vendrán recargadas de bendiciones. En medio de aplausos, oración, agradecimiento, canto y alabanza se dio inicio a la asamblea carismática del 4 de febrero del 2015, dándole la bienvenida al Espíritu Santo a Jesús para que la vida de todos esté llena de la presencia de Dios, porque Dios no deja de lado a nadie a quien quiera amargo. La ceremonia estuvo precedida por el Padre Javier en compañía de los jóvenes del Espíritu Santo. Agradeciendo al Señor por ese momento de reunión y recogimiento en Dios, el Padre Javier inició el momento de oración deseando nuevas y grandes bendiciones para los fieles que aman la presencia del Señor en sus vidas y tras leer el Evangelio según San Juan capítulo 14, versos 12 y 14, se dispuso a reflexionar sobre esto. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y todavía más grandes porque yo voy a donde está el Padre y todo lo que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré para que por el Hijo se muestre la gloria del Padre, yo haré cualquier otra cosa que en mi nombre ustedes me pidan. ¿Hay poder en el nombre de Jesús? Pues el nombre de Jesús está sobre todas las cosas. Por eso la palabra nos invita a creer en Jesús para realizar las obras que hagan bien a la comunidad. Debemos invocar permanentemente el nombre del Señor para descubrir que cada vez que oramos bajo el nombre del Señor los cielos se abren y la bendición de Dios desciende en nuestras vidas pues invocando su nombre alcanzaremos la salvación. Estamos reunidos en el nombre de Dios y es en su nombre que tenemos todo esto expresó el Padre Javier haciendo referencia a la ceremonia. Jesús es la luz del mundo, es la luz que nos guía y saca a su pueblo nuestro pueblo de las tinieblas en las que está porque Dios es el pan de vida pues todo el que se acerca a él es saciado del hambre y sed que parece, hambre y sed de Dios, el Señor es el buen pastor, nosotros somos sus ovejas que le seguimos en la palabra que profesa y no debemos tener las circunstancias pues él da su vida por nosotros sus fieles y su sangre preciosa nos limpia y nos salva de todo pecado. Y si nos dejamos guiar por Dios que es el buen pastor llegaremos a la vida plena, a la bendición en su nombre. Mencionando el Salmo 23 el Padre Javier hace la invitación a confiar en el Señor a permitirle que nos guíe, que nos muestre el camino debemos entender que el Señor es mi pastor nada me faltará, él es la resurrección y la vida, el pan de cada día y siempre buscará nuestro bienestar él es el camino, la verdad y la vida, Jesús nos lleva a Dios Padre a seguir a Jesús es la decisión más acortada, más acertada e importante que podemos tomar en nuestras vidas estás siguiendo a Jesús, sin Jesús no podemos hacer nada, si sientes que tu vida no va por el buen camino y no dan fruto tus acciones es porque te falta Jesús en tu vida, cuando obres con él en tu vida todo reverdecerá y dará fruto, pues él es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas y en nombre de Dios, todo da buenos resultados, pues en el principio y final de todas nuestras acciones debe estar el Señor porque hay poder en el nombre de Jesús y todo lo puede en su nombre obrarás como Jesús y si en su nombre pones tus acciones y deseos permite que el Señor guíe tu vida, que te muestre el camino y confía en Él porque en Él nada te faltará y nada malo te pasará, deja en Dios tus preocupaciones y temores para que el Señor te dé la fuerza y paz que necesitas para que ames, perdones, seas sano y libre en el nombre de Dios pues por grandes que sean tus angustias siempre será más grande la presencia y el amor de Dios la finalización de la asamblea carismática estuvo bajo las bendiciones y oraciones que el padre Javier junto con los jóvenes del Espíritu Santo, Blanquita de Osorio y el padre Carlos Jiménez derramaron sobre los fieles en el nombre de Dios esta fue hoy la noticia de hoy de la emisora Minuto de Dios de Bogotá 107.9 FM en su página web